Bienvenidos al Samsung Dev Day 2020, el gran encuentro anual de la comunidad de desarrolladores españoles de Samsung. Tenemos cerca de 10.000 integrantes en la comunidad, activos, muy activos, y además creciendo cada vez más las chicas, las mujeres, en esto del desarrollo de software y aplicaciones. Estamos construyendo el futuro. La situación que estamos viviendo ha cambiado por completo nuestra forma de convivir con la tecnología, que nos ha situado ante la urgencia de apostar de forma definitiva por la digitalización de nuestra sociedad y nuestra economía. ¿Por qué? Porque la red 5G nos aporta una enorme ventaja respecto a 4G, y es que va a permitir a los desarrolladores influir, solicitar servicios, solicitar tratamiento específico de los flujos de datos de los usuarios. Fijaros, el futuro, y este futuro relacionado con las aplicaciones, con la inteligencia artificial, va de que todos vamos a ser usuarios de todo, dueños de nada. En esta tercera edición abrimos mil plazas, se cubrieron súper rápido, y de hecho tuvimos que abrir otras 300 más. En mi caso, lo que me abrió las puertas a descubrir la ingeniería informática fue el dibujo sumado a Internet. Digamos que yo lo que quería era seguir dibujando, eso me llevó a ver que se podía dibujar también de forma digital. En lo que queda de año, que es el whitepaper de blockchain, que se titula Dibujando un futuro descentralizado. Muchísimas gracias por estar ahí, y os esperamos en el Samsung Dev Day 2021. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!